¡Adiós! 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 Y la mañana... ¿Cuando se día... De que la casa... ...donde siempre se esperaba... ...y no me olviden... ...cos al fin... ¡Ay, ay! ¡Adiós! Nos vamos a olvidar! ¡Adiós! Te diante, empezando lejos... ¡Adiós! Por esos ojos me llanto que rotaba, me haces sofrerte, me derribí. Ahora que lejos necesito desnudar, no me respetaba dentro de mí. Yo grito tanto, yo grito me la fui, yo soy el sol, lo que grito yo. Ella que suena, ella no me ha encontrado, no me quisiera, no me vio. ¡Eh, eh, ay, ay! ¡Eh, eh, ay, ay! ¡Eh, eh, ay, ay! Por esos ojos me llanto que rotaba, me haces sofrerte, me derribí. Ahora que lejos necesito desnudar, no me respetaba dentro de mí. Yo grito tanto, yo grito me la fui, yo soy el sol que tengo yo. Desde el vuelo que ya me dejó, no me quisiera morir yo. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah!